Hola, hola, inversionista, ¿Cómo estás? El día de hoy, análisis del Standard & Poor's 500. Este análisis va a ser de la semana del 13 al 17 de marzo. Vamos de frente con el gráfico. Recuerda, yo simplemente estoy mostrando mi análisis, mi opinión. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Muy bien, estoy en el gráfico del Standard & Poor's 500 y como puedes ver, esta semana que ha pasado, pues ha sido una semana bajista, sigue con el movimiento hacia la baja y la probabilidad es que llegue a esta zona de piso que tenemos acá en 3,803. La probabilidad es que todavía el precio vaya con un movimiento hacia la baja y vamos a ver si es probable, ¿Ok? Probable de que el precio pueda quedarse en esta zona, en esta zona de piso, en esta zona de soporte que ya lo había hecho anteriormente. Fíjate que el precio ya estaba en esa zona y es probable que haga una zona de acumulación desde este punto. Si no logra mantener una zona de acumulación, el precio todavía iría con bastante fuerza, recuerda que esto es simplemente mi opinión, a los 3,520. Vamos a ver, vamos a ver, vamos dándole seguimiento al Standard & Poor's 500. Recuerda también que el movimiento del Standard & Poor's 500 va a depender también de diferentes noticias. Por ejemplo, el día martes, martes 14, tenemos pues los datos de inflación, así que muy importante también dar seguimiento a algunas noticias que pueden afectar el movimiento del Standard & Poor's 500. Yo me proyecto todavía bajista a esta zona de mínimos con probabilidad de acumulación. Si hace la ruptura, caída 3,700, 3,520. Muy bien, espero que este video te haya gustado, te haya gustado. ¿Qué opinas del Standard & Poor's 500? ¿Crees que va a seguir con este movimiento hacia la baja? Me interesa leer tus comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, dale un me gusta. No olvides de suscribirte al canal porque todos los días hay un nuevo video que te va a ayudar a invertir en la bolsa de valores. Nos estamos viendo, cuídate. Chau.